¿Qué es el estreno del bar? Por favor, a ver. Ya terminó el partido. La FIFA cuando creó el bar, lo primero que pone debajo de FIFA es Fair Play. La traducción de Fair Play es juego justo. Que algunos lo llaman juego limpio. Yo no entiendo cómo, ¿no? Y ustedes estuvieron acá, y en Lima, y todos los que han estado viendo por televisión el partido, se han dado cuenta que efectivamente hay una jugada en que Rosel no tiene dónde caer, cae encima una jugada totalmente causal. Pero bueno, está bien. Si está el bar, y lo llamó, porque esa es la labor del bar, lo aceptamos. ¿Por qué no lo llamó el bar cuando le metieron el coadazo a Cartagena? O sea, nos deja una serie de interrogantes y preocupaciones, porque no entiendo qué. O sea, nunca hubo bar acá, lo trajeron en menos de 24 horas. O sea, el bar es, o sea, supuestamente iba a solucionar todo. Y miren, y miren, no sé si deciden por realización, porque no quiero ser responsable. Y ojo, quiero ser bien responsable con lo que diga. Le he dicho al árbitro cuando ha terminado, que con la misma rigurosidad con que ha cobrado el último penal, que yo desde donde estaba no lo veo así, seguramente con tranquilidad lo miraré en la noche en Lima, ¿por qué no cobró la expulsión del coadazo que recibió Cartagena? Gustavo, ¿se tiene oportunidad para reclamar? Mira, reclamar, a nosotros Pablo, ante todo el año, nos ha venido diciendo, suceden situaciones, y él lo ha dicho en la conferencia, ustedes lo han escuchado, ¿no? Es difícil, es difícil acusar sin tener pruebas, pero no había necesidad de que suceda lo que sucedió hoy día. Es una vergüenza. O sea, este equipo, con un técnico que ya es campeón del fútbol peruano, con Cristal en el 2012, no necesita ni juleaca, ni puno, ni nacional, no necesitan que nadie los ayude. Para nada. Nosotros tampoco, ¿verdad? Pero queremos justicia. Y hoy día no hemos sentido justicia. ¿Qué te dijo el árbitro? ¿El árbitro qué te dijo? ¿Qué te dijo el árbitro? ¿Qué te dijo el árbitro cuando le preguntaste? O sea, a mí me sorprende porque los que están dirigiendo el VAR son árbitros de experiencia, que tienen 20 años dirigiendo, que han ido al Mundial, que han sido capacitados, y a uno le queda la duda, y le queda, pues, la preocupación. ¿Qué cosa pasó? ¿Por qué no lo llamaron para la expulsión de...? O sea, si a uno se siente impotente. Para nada. Para nada. Tenían que haberlo llamado para que vean las imágenes del corazón que recibió Cartagena. O sea, ustedes lo han visto. O sea, no tenía que haber sucedido esto. ¿Para qué en una final quedan dos partidos? Y por otro lado, estamos confiados con el equipo que tenemos. O sea, ojo, no estoy viniendo acá a llorar, porque no hay necesidad de llorar. ¿Se le puede dar vuelta en Matute? Estamos muy conformes con el planteo que tenemos. Hemos sentido hoy día, nos hemos sentido. No quiero ser cauto, quiero ser responsable, y no quiero agredir a nadie, pero no hemos sentido que hoy día había equidad. ¿Cuánto se dio la actividad, Gustavo? Hemos sentido todos los contrarios de equidad. Sí, sí, tiene muchos años en el fútbol. Me parece que uno de ellos es el que estuvo al mando del VAR. No entiendo, no entiendo cómo no lo llamaron a Michael Espinoza para que vieran las imágenes del coazo que recibió Cartagena. Gustavo, ¿influyó la altura? ¿Influyó la altura por el siguiente partido que tuvo en esa? La altura siempre va a influir, pero yo no quiero poner excusas porque no estoy acá para... Gustavo, ¿es remontable este marcador? ¿Es remontable? Nosotros confiamos mucho en el plantel que tenemos. Creo que a lo largo del año hemos hecho un buen campeonato. Los jugadores llegan a jugar en un lugar como este que es difícil jugar, pero confiamos mucho en el plantel y estamos seguros que vamos a hacer todo lo imposible para hablar lo que queremos que es el título. ¿Qué fue lo más complicado aparte del VAR, aparte de la altura, aparte de todo lo que sucedió? ¿Qué fue lo más difícil para ti? Para mí no hubo cosas más complicadas que el VAR. O sea, ha sido el primer rival que hemos tenido. No he sentido equidad. Ninguno de nosotros no he sentido equidad. Hemos sentido todo lo contrario de equidad. ¿Cómo catalogas el VAR? Prefiero no decir nada. Lo dejo para que ustedes comenten. Muchas gracias. ¿Consideras que se manejó muy mal el VAR hoy contigo? La verdad que estoy muy... ...me quedo con este tema. Un ratito nada más. La verdad que es bien complicado ahorita decirle tantas cosas en frío. Pero lo primero es disculparme con mi grupo, con la directiva, con el profe, porque al final, si es que no hubo intención, como yo mismo lo digo, mismo el leudo sabe, le pide disculpas. Todo pasó muy rápido y al final lo digo porque por esta obra de arte llamada VAR fui el afectado. Fui el que pasó afectado y fui el que dejé a mi equipo en una situación de 70 minutos en una plaza complicada. ¿Consideras que...? O sea, tú dices que no fue, digamos, a propósito. No, no tanto decirlo que no fue a propósito. O sea, no hay intención. En la misma... Leo y Vival, ahora después de hablar y pedirle disculpas, sabíamos que tuvimos una charla un día antes del partido con la gente de Conmebol Metida en esto. Y sabían que del tobillo para abajo, sin haber intención o haber mala intención, era amarilla o no había tarjeta. Y de lo que era tobillo para arriba, la rodilla era roja sí o sí, porque sea o no la agresión es una jugada muy discreta. Entonces eso es lo que me hace incomodar, porque no sé qué charla es la que ha tenido el tema del arbitraje. No me quejo de nada, solamente que espero que vuelvan a tomar una charla para que no se vuelva afectado del local. Solamente eso, pedirle disculpas a mi familia, a mis hijos, por no poderlo sacar el día domingo. Pero no es demasiado. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Si es fallo a mi equipo. Tranquilo. Un partido, un partido. Sí, eso es. La verdad que uno no se queda caliente y con impotencia, porque venir acá, ver a tu compañero, a uno que se siente mal, no puede dormir, vomitar, llegar con todo y después poner una jugada que ahora la vi en la tele, y me parece que no era para dar ropa que te echen un compañero, ya se cuesta arriba. Gonzalo, lo peor de todo es que hubo charlas, ¿no? Sí, hubo charlas de bar y, como te digo, eso contra eso no se puede, pero confío 100% en mi compañero y si él quiere para remontar allá en Lima. ¿Se puede dar vuelta? El profe dijo que se podía remontar en Lima. Sí, sí. ¿Ustedes creen lo mismo? Sí, como te digo, confío apenas en mi compañero. Yo sé sacrificios que hacemos a venir acá. Ustedes saben, llegaste, sentís mal, no puedo dormir, vomitas, que estás mal, que estás mareado. Ellos están como en cinco camiones más arriba que nosotros, pero nosotros jugamos todos en la cancha y si él quiere, el bar va a no haber el binario, vamos a estar bien en el domingo que viene. ¿Qué decir sobre el tema del bar? No, el bar no es el problema. Digo, el bar es una herramienta más para el juez. Para lo único que es el bar es, que no depende de la percepción del juez, es en los OPSA y después, por más que haya imágenes, depende de lo que vea el juez. Y bueno, fue lo que pasó hoy. Para mí, bueno, la jugada de Rosel, es sin intención que lo pisa, y ahí, bueno, juzga al árbitro que es agresión. Me parece que antes de esa jugada hay un coazo que le saca amarilla, y si es un coazo es una agresión, por lo tanto, lo vio, y si lo vio tiene que ser roja, y el bar ahí no lo llamó. Entonces, yo creo que el tema no es el bar. El profe Bengocha decía que los árbitros que justo manejaron el bar fueron los árbitros que perjudicaron a Alianza durante el año. Uno nunca cree en la mala fe, o no quiere creer eso, pero bueno, en este tipo de partidos, que haya tantos errores, a nosotros hoy nos perjudicó, porque con 11 jugadores estábamos muy bien, y bueno, quedamos con 10 nosotros, cuando un minuto antes tenían que quedar con 10 ellos, entonces, ya cambió todo el partido. Federico, antes de la expulsión, ¿sentías que Alianza era amplio dominador? Sí, amplio dominador, pero estábamos bien, con esos jugadores, ya nos habíamos puesto en ventaja, no estábamos pasando muchas complicaciones atrás, con el jugazo que había sido Cartagena, ahí con uno más, hubiera sido otra historia, y bueno, un minuto después, viene la expulsión, que es Roset, digo, ahí cambia todo el partido, y después con 10 jugar más de un tiempo, es muy complicado. Federico, en el tema táctico, con Cachito tuviste que hacer la posa, hasta jugaste de lateral por un momento. Sí, sí, digo, diviertó los planes actualmente. Sí, totalmente, y bueno, se esperaba con el VAR, huir a justicia, y yo ya lo había dicho antes, el VAR es una herramienta más, no simplifica nada, simplemente es una herramienta más para los árbitros, que sigue siendo, sigue dependiendo de ellos, los otros. Ese vestuario, ¿cómo estuvo Federico? Bueno, la verdad que bastante, bastante enojado por lo que fue, por lo que fue el trámite, pero, pero con confianza, que quedan 90 más y en casa, lo podemos dar vuelta. ¿Se puede dar vuelta esto? ¿Se puede remontar este marcador? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sigamos siempre. Por supuesto que se puede dar vuelta. Este, quedan 90 minutos, y, si ellos pudieron hacer 4 horas, no sé si no pueden más salvo, así que creemos con nuestra gente en casa y confiar en los jugadores que tenemos y dar vuelta el resultado.